A mi me gustan mayores, que se que llaman señores Tengo que llorar en la puerta y te mandan flores A mi me gustan mayores, que no me tapan en la boca Probe si te quiera mal y que me vuelva loca No me gustan mayores, que se que llaman señores